Esto que están viendo es una mini PC que cuesta solo 125 dólares y cabe en la palma de mi mano. Espero que el tamaño no te engañe porque además de poder usarse con Windows 11, también podemos correr juegos de consolas como PlayStation 2, Nintendo Wii, 3DS e incluso Wii U. Además de, obviamente, correr juegos de PC. En este video vamos a probar lo que puede hacer este mini PC y además les voy a dar algunos indicativos de cómo configurarla para que les quede una especie de mini consola para que puedan disfrutar en la sala de su casa. Sin más que decir, empecemos. Y aquí tenemos este mini PC económico que es un producto muy interesante ya que cuenta con un procesador Intel N100 que es de la doceava generación de Intel. También cuenta con 16 GB de RAM DDR5. Su tamaño es muy compacto como pueden ver y no pesa prácticamente nada. Este mini PC cuenta con 3 puertos HMI 2.0 con salida hasta 4K 60 Hz. Tenemos 2 puertos LAN para hacer una conexión dual, Jack 3.5 y entrada fuente de 12 voltios. Abajo también podemos ver una buena rejilla de disipación. Y por último tenemos 3 puertos USB 3.0. La caja incluye un cable HDMI y un soporte metálico para atornillarla detrás de un monitor. Y por supuesto la fuente de poder. La mini PC que yo compré no lleva almacenamiento interno, pero se puede colocar muy fácilmente un M.2 del tamaño 2242. Conseguí este de 256 GB por un costo muy bajo. De todas formas está la opción de comprarla con almacenamiento incluido. También hay varias opciones de mini PC en Aliexpress con este mismo procesador N100. Algunas con menos RAM, otras con RAM DDR4. Les voy a dejar varios links de compra. Pero para mí la mejor calidad de precio es esta que estoy mostrando. En cuanto a la configuración, yo recomiendo instalar Windows 11 Home, ya que es el más compatible en cuanto a drivers. Probé distribuciones de Linux como Batocera o Chimera OS, pero me dieron peor rendimiento. Simplemente instalan Windows 11 como toda la vida y dejan que la PC boge actualizaciones. Les recomiendo utilizar Atlas OS, que es una herramienta que modifica Windows para que consuma menos recursos. Les dejo un video sobre Atlas OS en la descripción. En cuanto a rendimiento en Windows, funciona realmente bien. Siempre y cuando lo utilicemos para tareas no tan complejas, pero para navegar, usar herramientas simples, funciona perfectamente. Para convertir este mini PC en una máquina emuladora, recomiendo instalar Retrobat. Que es una aplicación que les resuelve prácticamente todo en cuestión de emulación. Ya que al instalarlo tendrán una interfaz muy limpia y cómoda para usar con un joystick. Donde se descargarán automáticamente los emuladores ya actualizados. Para instalar Retrobat simplemente hay que ir a su página oficial y descargarlo. Una vez descargado y configurado, tendremos una carpeta llamada Retrobat en nuestro disco local C. Y dentro de la carpeta ROMs colocaremos las mismas de cada plataforma. Y listo, ya se puede usar perfectamente. Lo bueno de Retrobat es que una vez que entras a la aplicación, no hace falta usar mouse o teclado. Ya que podremos navegar en la interfaz con un joystick e incluso salir de los juegos con los botones Start y Select. Comenzamos con las pruebas de emulación. Juegos de 8 y 16 bits funcionarán sin problemas. En cuanto a PlayStation 1, recomiendo presionar el botón Select en la lista de juegos. Y luego nos vamos a opciones avanzadas del sistema. Seleccionamos este emulador. Luego podremos cambiar más opciones a nuestro gusto. Por ejemplo, recomiendo cambiar la resolución interna a Mejorada. Y podemos ver que PlayStation 1 funciona perfecto. En Nintendo 64 cambió la resolución interna a 1080p, que es 3 veces la resolución nativa. Y no tendremos ningún problema en correr los juegos. Con Gamecube, recomiendo subir la resolución a 2x. Y en Drivers, seleccioné DirectX 11. Estuve probando varios juegos y funcionan perfectamente a esta resolución. En cuanto a Nintendo Wii, seleccionen el emulador Dolphin. Y coloquen la resolución en 2x. En Drivers, seleccionamos DirectX 11. Y para configurar los controles, recomiendo ponerse arriba del juego que quieren configurar. Y mantener presionado el botón A. Con esto podemos acceder a la configuración individual de cada juego. Nos vamos hasta la sección Controles. En tipo de Wiimote, seleccionamos Emulador. Y debajo seleccionamos el control que queremos emular. En este caso, como es Mario Kart, selecciono el Classic Pro Controller. Y como pueden ver, tenemos un rendimiento excelente. Otro ejemplo es Mario Galaxy 2. Que en tipo de control, vamos a seleccionar Wiimote Nunchuk Swing. Ya que en el juego, agitamos el Wiimote. Con el análogo derecho, controlamos el puntero. Y con L2, podemos agitar el Wiimote, entre comillas. En el caso de este Kirby, utilicé la configuración Wiimote Horizontal. En PlayStation 2, la resolución la coloqué en 2X. Y activé los parches de widescreen. Y no he tenido problema en los juegos que probé. Todos funcionaron perfecto. En Nintendo 3DS, podemos colocar la resolución en 2X o 3X. Dependiendo del juego. En Drivers, colocamos Direct 3D 11. Y en la sección de video, podemos cambiar la posición de las pantallas. Los juegos funcionan excelente. Y por último, Wii U. Forzamos la resolución a 720p. Seleccionamos los Drivers Vulcan. Y también podemos modificar el tipo de control. Lo voy a dejar en Gamepad. Me sorprendió bastante el rendimiento de Wii U. Prácticamente podemos simular casi todo el catálogo. Un juego que sí funciona mal es Zelda Breath of the Wild. Que es uno de los juegos más complejos de emular. Pero en general, el rendimiento en Wii U es muy bueno. Incluso Mario Kart 8 funciona a 60 FPS. Y en cuanto a juegos de PC, podemos correr juegos antiguos o juegos actuales que no demanden mucha exigencia. Por ejemplo, este Bioshock Remaster funciona perfectamente. Luego intenté correr Counter Strike 2 y funciona entre 30 y 40 FPS. Se me hace bastante injugable. Pero si el juego no es muy exigente, no tendrá un problema en correrlo. Como conclusión, por el precio de 125 dólares, tenemos en la máquina que nos cabe en el bolsillo. Donde podemos correr PlayStation 2, Nintendo Wii, Gamecube y Wii U a unos 720p. Además también se puede utilizar como centro multimedia o de trabajo que es un buen plus. El link de compra por el Express se los dejo en la descripción. La consola también puede emular Nintendo Switch y PlayStation 3. Pero podemos emular juegos simples y no muy exigentes. Así que sentí que no valía la pena mostrarlo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, déjenla en los comentarios. Les mando un saludo, Palacio Gamer. Me despido, nos vemos.